Gracias Jesús Voy a escandar a ti Tocando de gracias Porque en él yo me encontré Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Jehová Gracias te doy Jehová Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Hermana Angelina Ciertos de gratitud Así es Porque él ya me compró Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Una vez más Hermana Angelina Gracias te doy Es tu amor a Dios Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Perderte Dios Alámbale desse Dios Aleluya Aleluya Alábelo, alábeló, alábelo Alábelo, alábelo Alábelo, abábá, aquí abrá, aquí abrá Y aquí abrá, y aquí abrá Y aquí abrá En medio del dolor En medio del tristeza De acá no está el alabanza, Dios Voy a cantar, oye Un canto de gran amor Porque en la red de flor Cosas de amor De cocheras de hermanos y hermanas Gracias te doy Gracias te doy Por la paz No te quedes que me dan a que igual Por la paz Gracias te doy Por la paz No te quedes que me dan a que igual Gracias te doy Te quedes que me dan a que igual Te quedes que me dan a que igual Te quedes que me dan a que igual Alélui No te quedes que me dan a que igual Por la paz Un canto de gran amor En la luz Patio, esa a que Dios Una luz ¡Gracias!